de la franja de Gaza, más de 58 mil los heridos, esto mientras los ataques se concentran en el sur del enclave. Al tiempo aumenta la tensión con Líbano, donde Hezbollah respondió con un ataque contra un centro de inteligencia al asesinato del número 2 de Jamás a las mujeres de Beirut. El gobierno ucraniano informó que está verificando si Rusia usó misiles balísticos norcoreanos en recientes ataques dentro de Ucrania. Esto al tiempo que este sábado se registró un bombardeo con misiles en el distrito de Pokrovsk, que dejó al menos una decena de fallecidos. Cuando se cumplen tres años del asalto al Capitolio de Estados Unidos, el presidente Joe Biden aprovechó para pronunciar su primer discurso de campaña del año y lanzar un contundente mensaje a Donald Trump, acusándolo de haber sido el causante de uno de los peores incumplimientos del deber. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a iniciar en la franja de Gaza, porque a seis días de 2024 el número de fallecidos aumentó a 22 mil 722 y el de heridos a 58 mil 166. A su vez, el ejército de Israel anunció que ha matado a 8 mil militantes de Hamas desde que inició su ofensiva. En las últimas 24 horas, 122 personas murieron y 256 resultaron lesionadas. Esto al tiempo que los ataques se concentran en el sur del enclave. Entretanto, el gobierno de Gaza, controlado por Hamas, aseguró que el ejército de Israel ha robado el equivalente a unos 24,5 millones de dólares en dinero, oro y joyas de palestinos. De otra parte, la tensión entre Israel y Líbano continúa en aumento. Hezbollah anunció que lanzó 62 proyectiles contra un importante centro de inteligencia en el norte de Israel. Esto en respuesta al asesinato a las afueras de Beirut del número 2 de Hamas, Saleh al-Auri. Hoy, Hezbollah aseguró que cinco de sus combatientes murieron en medio de bombardeos israelíes. Entretanto, desde la capital libanesa, el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Burrey, pidió evitar que Líbano entre en una guerra regional y abogó por encontrar soluciones diplomáticas a la tensión con Israel. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Ucrania. Este sábado, Rusia atacó con misiles el distrito de Pokrovsk, dejando una decena de fallecidos. Esto cuando las autoridades ucranianas están investigando el origen de misiles utilizados por Rusia, que podrían ser suministrados por Corea del Norte. El jueves, Estados Unidos acusó a Rusia de haber utilizado dos veces armas de Pyongyang. Ucrania busca las pruebas de que Moscú está disparando misiles de fabricación norcoreana. En la región de Kharkiv, este portavoz de la Fiscalía muestra el resto de un misil que podría ser de origen norcoreano. Este es un misil similar a los que fabrica Corea del Norte. No puedo decir su nombre exacto, pero de acuerdo a la información publicada en Internet, las imágenes corresponden a las que se ven en los desfiles militares norcoreanos. Se pueden ver las boquillas y la parte trasera de los misiles son muy similares a los norcoreanos. Creemos que fueron desarrollados en la base rusa de misiles Iskander, así que espaldamos la versión de que se trata de misiles que han sido entregados por Corea del Norte. Otro vídeo muestra las secuelas de un ataque aéreo ruso cerca de la ciudad ucraniana de Kharkiv el pasado 2 de enero. Según algunos expertos, corresponde a un misil de Corea del Norte. Parece mostrarle el cuerpo principal, así como la sección del motor de un misil que es prácticamente compatible con un tipo de misil norcoreano. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo el 4 de enero que los misiles con un alcance de unos 900 kilómetros fueron disparados por Rusia en dos ataques desde finales de diciembre. Corea del Norte ha estado bajo un embargo de armas de las Naciones Unidas desde 2006 y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobadas con el apoyo de Rusia, prohíben a los países comerciar armas u otro equipo militar con Pyongyang. En noviembre, Corea del Sur acusó al norte de proporcionar armas a Rusia y aunque tanto Moscú como Pyongyang han negado propiamente cualquier negocio de armas, ambos prometieron profundizar las relaciones militares el año pasado durante acercamientos diplomáticos. En otras noticias, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos anunció la inmovilización temporal de numerosos Boeing 7379 Max. Esto tras el incidente con uno de esos modelos de la aerolínea Alaska Airlines que forzó un aterrizaje de emergencia. Según las imágenes publicadas en medios, la aeronave perdió una parte del fuselaje en pleno vuelo, por lo que tuvo que volver al aeropuerto de Portland tras reportar un problema de presurización. En el avión viajaban 171 pasajeros y seis miembros de la tripulación. La aerolínea anunció que dejará en tierra sus 65 aviones de este modelo hasta realizar un mantenimiento completo e inspeccionar la seguridad. En Estados Unidos se cumplen tres años del asalto al Capitolio por parte de seguidores del expresidente Donald Trump, el que es considerado el peor ataque a la democracia en la historia del país. El viernes, el presidente Joe Biden pronunció su primer discurso de campaña de cara a la elección de noviembre y centró su mensaje en defender el Estado de Derecho, pero también cargó contra el exmandatario. Tres años después del asalto al Capitolio, Joe Biden se presenta como el defensor de la democracia. En su primer discurso de campaña del año en Pensilvania, el actual presidente puso el levantamiento de 2021 en el centro de su intento de reelección y sugirió que votar por Donald Trump en noviembre significaba votar por una dictadura. No se puede ser pro insurrección y ser pro estadounidense. Trump y sus seguidores del hagamos a Estados Unidos grande de nuevo no solo abrazan la violencia política, sino que se ríen de ella. En su mitín bromeó sobre el intruso incitado por su gran mentira que llevó un martillo al cráneo de Paul Pelosi e hizo eco de las mismas palabras utilizadas el 6 de enero. ¿Dónde está Nancy? ¿Y le parece gracioso? Se rió de ello. ¡Qué enfermo! Por su parte, Donald Trump, el gran favorito de los republicanos, inició su campaña con un discurso en Iowa, que será el primer estado en votar en las primarías del partido republicano el 15 de enero. El historial de Biden es una racha ininterrumpida de debilidad, incompetencia, corrupción y fracaso. Aparte de eso, le está yendo bastante bien, ¿no? Esa es una lista increíble, es una lista increíble, ¿verdad? Por eso el retorcido Joe organizó su patético evento de campaña para infundir miedo en Pensilvania. ¿Lo vieron? Estaba tartamudeando durante todo el evento. Está en manos del Tribunal Supremo decidir si los hechos del 6 de enero de 2021 fueron efectivamente una insurrección. ¿Qué papel jugó Trump en ellos y si se puede presentar o no en las presidenciales de noviembre? Mientras que para la población estadounidense, el asalto al capitorio sigue siendo motivo de controversia. Según una encuesta del Washington Post y de la Universidad de Maryland, publicada esta semana, el 25% de los ciudadanos cree que el FBI instigó el ataque. Este 6 de enero, las iglesias católicas, anglicanas y ortodoxas celebran la fiesta de la Epifanía. Hacemos un repaso por algunos de los festejos en distintos puntos del mundo. En el Vaticano, el Papa Francisco rezó el tradicional Angelus y pidió por la paz en el mundo. También expresó sus condolencias a los familiares de los más de 100 fallecidos que dejó el ataque del pasado 2 de enero en Irán. En Bulgaria, la fecha se celebra con la Danza de los Hombres, una tradición del país que incluye bailar, cantar y tocar música dentro de un río, soportando las bajas temperaturas. Las conmemoraciones también incluyen asistir a servicios religiosos, beber vino y aguardiente de uva. A Belén llegó el patriarca ortodoxo griego Teófilo III para celebrar la misa de Epifanía en la iglesia de Santa Catalina. Esto en medio de una baja participación de existentes a causa de la tensión en la región por la guerra entre Israel y Hamás. Y el frío se ha extendido por el norte de Europa con temperaturas de 40 grados bajo cero en los países nórdicos. Muchos residentes se han encontrado sin electricidad y también se esperan bajas temperaturas en países más al sur en los próximos días. El agua caliente se convierte en vapor en Dinamarca, donde incluso la capital, algo más templada, registra temperaturas mínimas récord. Menos 30 grados en Oslo, menos 40 en el resto del país. Mientras algunos se cubren, otros se quitan esas capas y parece que lo disfrutan. Muchos en Finlandia confirman que todo se reduce a llevar suficiente ropa. La temperatura más baja registrada en lo que va de invierno en Laponia es de menos 43 grados. Creo que se trata de llevar la ropa adecuada. Lo primero de todo es cubrirse la cabeza y luego tener un pañuelo que te tape la cara si es necesario. En el lado menos divertido, las personas atrapadas en las carreteras de Suecia han tenido que dejar atrás sus vehículos y dormir en pabellones deportivos. Se espera un descenso de las temperaturas en algunas zonas de Inglaterra, Bélgica, Alemania y Francia, donde las fuertes lluvias han marcado el comienzo del año. Si se hiela será un desastre. Todo se moverá. Las paredes se agrietarán. Todo. La congelación hace que todo explote. Once escuelas del norte de Francia permanecerán cerradas debido a las inundaciones cuando las clases se reanuden el lunes. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.